Bien, marquero Ahí, ahí, peina y gol Qué divino, están pura cabeza Ay, atento ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Faku! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Vamos! Seguí que viene, seguí que viene Seguí que viene, seguí que viene Seguí que viene igual El que las dos ropas siempre grandes ¿A quién? Pero si le flamea ¡Ay, Dios!